y que siempre saca de abajo para seguir adelante. Un latido que se alimenta de nuestro trabajo y del compromiso de hacer hoy un país mejor que el de ayer. Es la fuerza gigante de un país pequeño que sigue trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. A continuación, HDR Noticias. El siguiente programa es clasificación A, apto para toda la familia. 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 Señor, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio, Noticias HDR. Agradecerle, como siempre, la sintonía al Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí. A ustedes agradecerle su fiel sintonía con nosotros. Que el Dios Todopoderoso derrame rica y abundante bendiciones sobre todos ustedes. Porque dice la Biblia que la bendición que no ha compartido no es bendición. La bendición para que sea una buena bendición hay que compartirla y yo la comparto con ustedes. La bendición del Todopoderoso. Miren, comenzamos en el día de hoy este espacio dándole gracias al Dios Todopoderoso. Como siempre agradeciéndole a los colaboradores, a la gerencia de este canal, a los técnicos y a cada uno de los colaboradores que están diseminados en toda la región este y el país. Agradecerle una vez más esa colaboración a los patrocinadores que sin ellos no es posible este espacio. Agradecer como siempre a cada uno de ustedes que se dignan con esa fiel sintonía en este espacio. Miren, el pasado viernes, un fatídico accidente en la autovía El Coral, donde varias personas salieron heridas. Y vamos a ver este fatídico accidente, como siempre la gente a alta velocidad en esta autovía El Coral. Veamos, señor director, el accidente en la autovía El Coral, la número uno. Señor director, qué pena que conductores con experiencia tengan que pasar por esta situación en la ciudad de La Romana. Veamos. Usted no se debe, agarra un servidor público. Esa gente no son de aquí del este, muchacho. No, 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 no hay una gente más gentil que usted. Y si es del este, nomás se paran a grabar. Los del este nomás se llevaron en el mor. ¡Elo, no! ¡Ahí se lo abandonó! No, 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 no. Esa gente no son de aquí del este, muchacho. Bueno, ahí estaba este fatídico accidente, señores. Qué pena, este accidente lamentable en la autovía El Coral. Asamblea del PNBC termina en un pleito. Estos partidos políticos muchas veces no tienen cómo. No pasa nada, no pasa nada, tranquilo, papá, tranquilo. No pasa nada, papá, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, papá. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, tranquilo Bueno, dice la señora que no pasa nada y está andándose sillazos, botellazos y galletas Vamos con la número 3, donde fallece una joven en San Pedro de Macorí La joven Anibel González Ureña, quien fue ultimada por su expareja Vamos a ver qué pasa en esta información en San Pedro de Macorí Esto ocurrió el pasado viernes cuando Anibel González perdió la vida a mano de su querido esposo Hace solo dos años, en un arranque de celos, el victimario Yasmín Oscar Fernández le había propinado siete estocadas Quedando gravemente herida y a pesar de esto, apenas cumplió un año y medio de prisión tras un acuerdo con el Ministerio Público Prácticamente cometió un asesinato, aunque no se haya consumado, porque existían todas las condiciones para que se catalogara como un asesinato A través de sus redes sociales, la exfiscal del distrito, Jenny Berenice, manifestó su indignación por lo sucedido Y afirmó que el intento de asesinato perpetrado por Fernández en el 2017 Debió tener impuesta Alrededor como de 12 o 13 años, era que ya tenían la relación Pero de repente, ya cuando Cuando iban a tener ya como por ahí 10 años, empezaron a tener ciertos problemas Pero ella callaba y uno no se daba cuenta Entonces, luego se fueron prolongando Y ya usted sabe, entonces, ya entonces nosotros no iban dando cuenta Ya habían pasado cosas grandes, yo mismo no me daba cuenta Y entonces ahí uno empezó a... De acuerdo a los familiares de Anibel González, lo que sucedió fue crónica de una muerte anunciada Hace solo dos años Señores, verdad que a uno le da mucha pena Cuando uno ve este tipo de cosas tan lamentables Como esta muerte de esta abogada de la República La joven Anibel González Quien perdió la vida a mano de su expareja Miren, vamos a ver, la fiscal acusa a un hombre de violar a sus hijas Y su abogada, su abogada no quiere que él sea grabado Ante las cámaras, la doctora Mercedes Cady dice que no debe ser grabada Vamos a ver, abogada, fiscalía acusa a hombres de violar La número 5, él dice, acusa a un hombre de violar Francisco, ¿qué es? 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 Mira, ya que le lleva a su pobre que le va a poner a la pena en la red social A ustedes a los camarógrafos Mira bendito, no puede salir a las redes sociales Ya lo estoy Vamos, grabo No tengo nada que comentar con ustedes Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias No tengo nada que hablar con ustedes No soy así, pero los famosos no Bueno, miren, por otro lado Octavio de Hotel da una rueda de prensa Dice Octavio de Hotel espera disculpas del Ministerio Público Vamos a escuchar que dice el ex pelotero Octavio de Hotel Que estaba en un expediente como... En contra de nadie Ni ningún rencor, ni nada Solo que en su momento espero que haya una disculpa Que se me pida una disculpa Por lo que hasta el momento me han hecho Quiero también decirle a todos ustedes Que confíen en mí Que yo nunca lo voy a defraudar Que no tengo nada en contra de nadie Bueno, dice Octavio que no tiene nada en contra de nadie Pero él espera que el Ministerio Público le pida disculpas Vamos a ver de inmediato Vamos a ver Una realización de caminatas En reclamo de justicia Eso es en la vega Veamos, señor director Este reclamo En reclamo de justicia Porque hasta ahora es el momento Y las autoridades no nos han dicho nada Aquí contamos con los vecinos Con el niño Con el viejo Con el joven Con la Junta de Vecinos Con la ama de casa Con todo el mundazo Apoyándonos Y nos sentimos sumamente agradecidos De la comunidad Por el apoyo que no han brindado La policía Que no han investigado nada No, no han dicho nada Esto es Juan y esta es Juana Nada Y que nosotros queremos justicia Justicia para la muerte de mi madre Usted está realizando esta caminata Esta gran concentración Para que las autoridades Se puedan investigar el caso Para que las autoridades Si no Que se pongan en ¿Cómo lo digo? En marcha En reclamo de justicia Porque ya está Bueno Ahí está Este joven reclama La muerte de su madre Eso fue en la uva De La Vega Miren Vamos a ver Resumen del caso De Emily Peguero Vamos a ver este resumen Corto Pero muy Muy significativo Muy importante A raíz De que Este agosto del 2017 La joven Emily Peguero Salió acompañada De su novio Marlon Martínez A practicarse Unos exámenes médicos Debido a que Esta Tenía cinco meses De embarazo Pero nunca regresó Después de varias horas Y al percatarse Adalgisa Polanco Madre de la joven De que no sabían Nada de esta Cuestionó a Marlon Pero dijo Desconocer su paradero Al día siguiente Marlon Martínez Convocaron una rueda De prensa Donde le pedían A la joven Que apareciera Sabiendo ambos De que ella Estaba muerta Que por favor Emily Donde te encuentre Ya No nos hagas Sufrir más Danos luz Dino donde está Por favor Donde quiera Que te encuentres El miércoles 23 de agosto Del 2017 La joven Emily Peguero Salió acompañada De su novio Marlon Martínez Este es el caso De Emily Peguero Eh Ya ustedes saben La próxima hora Puede suceder Cualquier situación Miren vamos a ver Un conflicto Con los trabajadores De Sichoén Que dicen Que necesitan Volver A su fuente De empleo Veamos que dicen Los muchachos Los choferes Que están Nosotros Oímos todas esas unidades Y las llevamos Directamente al entrar Nosotros estamos tratando De legalizar la guagua Tenemos una guagua 2015 Que la estamos sustituyendo Por una que no tiene Que no tenía un problemita Con la que le estamos enseñando Él dice que no Ahora Porque él dice Que tienen que tener matrícula Él no va a bajar la guardia ¿Cuál sería el próximo paso? Bueno nosotros Vamos a dirigir A su santo domingo Otra vez Por el entrar Porque nosotros fuimos allá Con toda la guagua Para que ellos vengan aquí Y intervenir A ver si la guagua De la de 2015 Él dice que no sea Es un problema personal De él Con nosotros Entonces nosotros queremos Que el entrar Y intervenga Y diga Bueno si la guagua No califica Para trabajar Que no trabaje Ahora La guagua que están por debajo De la de 2015 Cuando usted dice Que la guagua No puede trabajar Siendo 2015 Usted está quitando La comunidad del pueblo Porque ya él no nos está quitando El maltrato A nosotros Cambió el Castillo Buenas tardes Pueblo de México ¿Cuál es tu cargo? Yo soy conductor de aquí Tengo 14 años en la empresa ¿Voy? Mire, se nos está dando Una situación En la cual le hacemos llamado Directamente al entrar Y a todas las autoridades competentes Del transporte Para que nos presten La máxima atención Ya que tenemos un cabo aquí Que ha sido formado Después que le hicimos Una elección Al señor José Manuel Montilla Donde él se presentó A elecciones De manera ilegal El cual no ha provocado Que a un sinnúmero de personas 30 y pico de hombres Que no tienen sin trabajo Y sin el sustento De cada una De nuestra familia Hoy se han presentado Todos los alumnos de la escuela Y los familiares de nosotros Nuestros niños Que dependen de nosotros De manera particular Los míos no han asistido A la escuela El cual no está haciendo Mucho daño Y quiero que la directora De Lintran Se coja esto para ella Por favor Que nos ayuden Porque habemos muchos hombres Padres de familia Conductores Cobradores Que no estamos trabajando ¿Alrededor de cuántos son ustedes? 30 y pico Que no trabajamos Que no nos dejan trabajar ¿Qué tiempo tienen ustedes Que no están elaborando? Yo mismo tengo Ellos tienen 4 meses y pico Yo tengo 7 Porque yo estoy desde la política De él Que él dijo Que si yo le hacía política No iba a trabajar en Sichuan El cual se lo compruebo aquí Con una sentencia Mire Enfóquemela La sentencia 199 Titular 19 Es un recurso de amparo Donde me ampara a mí El señor Pedro Marte Belén Este señor que está aquí Violando algunos artículos Y un juez ¿Qué alegó para su pendiente? No, que no nos estamos portando bien Pero de igual manera Usted haga algo ilegal Usted debe agotar un procedimiento Que es Llevarlo a disciplina Y juzgarlo Echarle un mes, dos meses Él no hizo así Tenemos grabaciones de él Donde él dice Usted no trabaja un mes aquí No trabaja un mes Si yo vengo Y tenemos grabaciones ahí El vuelo, hábitos y todo eso Por eso nos dio el amparo De igual manera No me incumplió Con la oferta real de pago Mire ahí ¿En qué año es agua? Esa fue de trabajar Mierda Esa fue de trabajar Mierda Esa fue de trabajar Y la de la competencia no Si, tenemos pruebas De que él tiene guagua De amistades de la alquilada Que no tiene turnos Ni tiene nada Donde aquí hay leyes Que no se alquilan turnos Ni nada Simplemente debe ser dueño Y él tiene rutas alquiladas Que son de amistades De él Que lo tiene ahí Otra cosa que le quiero hacer Saber al pueblo dominicano Y al director del Intraña Es todo lo que tiene que ver En los transportes Nos están metiendo la guagua Aquí nosotros tenemos un turno Santo Domingo En Espreso Y turno para San Pedro Aquí él no nos da los turnos De Santo Domingo Nos mete para San Pedro Simplemente porque en San Pedro La generación de dinero Es un 20% De lo que dan los turnos De Santo Domingo Y nos mete cuatro calientes Cuatro en Espreso Y ocho y dieciséis Yo llevo 33 años trabajando Por dicho secretario general De Sichoengo Nosotros no estamos de acuerdo Con una política Que él tiene Y que hizo De unas elecciones Que hizo Amañada Sabiendo que Hicen los estatutos Que un propietario No puede aspirar Lo cual nosotros Le impugnamos las elecciones Y le pedimos revisión de cuentas Porque entendíamos Y entendemos Y sabemos Que los manejos De la institución Van mal Que se está manejando mal Los intereses De la institución Ese señor Que está hablando ahí Ese señor Ese señor Que está hablando ahí Venga 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 Toda la gabundería Del mundo Aquí situé Y hay que apoyársela a él Hay que apoyársela ¿Qué ha hecho Cuidado Ese tipo Ese tipo Un delincuente Aquí las comandes Vieron ahí Que acá Venga 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 Tienes señor Todos esos están ahí atrás Son pagados Para ellos Ellos saben Para hacer el suéter Ellos no saben Quién es que le está pagando dinero Para eso Oita Ellos no saben quién Quién le está pagando dinero Quiero para broquear Aquí nadie está pagando nada. No, 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 no. Tú no trabajas también. ¿Cuánto es el trabajo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, qué situación esta que se está dando en Sichoén con ex trabajadores que están suspendidos, digo ex, porque están suspendidos hasta nueva vez que lo reintegren a las labores. Miren, en el peñoncito de Higüey, según narra una señora que vive en esa comunidad y es parte de la Junta de Vecinos, que se roban los transformadores de manera a la clara, así a la franca. Vamos a ver qué dice esta señora, eh, quien habla a nombre del peñoncito de Higüey. Esa es la número doce, el peñoncito de Higüey. ¿Cómo se pone eso en formadores? Tiene que ser con gente que vaya en un vehículo especial. Bueno, eso yo no sé, porque yo sé que se va a robar. Ahora mismo está a oscura. Sí, está ahora a oscura y necesito que, quiero que me ponen la luz. Poner su luz. Sí. ¿Cuántas veces le han robado a esa comunidad? Bueno, dos veces que yo me he dado cuenta. Dos veces. Sí. Le han desmontado el transformador. O sea, cuando hablamos de un transformador se queda la comunidad entera. A la oscura, sí, a la oscura. Entonces, en el peñoncito se llevaron una. Sí. Se llevan una en... 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 En Aguazú... En Aguazú... En Aguazú, no, en La Parcera, me dijeron. Ajá. Sí, en La Parcera. ¿Y entonces anoche? ¿Fue anoche? No, fue el martes. El martes, amanece miércoles, a la una. ¿Y no se reúnen ustedes como junta de vecinos? No, yo vine, yo vine porque yo necesito... ¿Usted vino? Usted vino sola. Sí, yo vine sola. ¿No han venido en comisión? Ya me se junta de vecinos. No, ahora ven. No, porque yo fui, porque necesito mi lujo yo. Claro, claro. Y cada vez que le hacen este tipo de robos, ¿cómo ustedes se hacen para colocar un transformador? ¿Pero cómo se roban esos transformadores? Bueno, ahí está, esta señora Ruth. ¿Eh? Miren, por otro lado, vámonos con Reinaldo Párez Pérez, precandidato presidencial, ex precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Renunció a esa candidatura por tratamiento desigual. Vamos con la número 13, Reinaldo Párez Pérez, renuncia de su cambio. ...dentro de los seguidores de Daniel Melina, pensando siempre en el fortalecimiento y la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Esta importante decisión se produjo por la imposibilidad de repostulación de los compañeros presidentes de la República. Seis de los ocho precandidatos que participamos en la reunión salimos dispuestos a continuar la siguiente fase. Y algunos de los compañeros que ocupaban funciones ministeriales en el Gobierno, por un asunto de delicadeza y afinado proceder, decidieron presentar sus renuncias a tales posiciones. Las reglas de vuelo para seleccionar a un precandidato entre quienes entonces decidimos, de cara a elegir un precandidato presidencial dentro de los seguidores de Daniel Melina, pensando siempre en el fortalecimiento y la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Esta importante decisión se produjo por la imposibilidad de repostulación de los compañeros presidentes de la República. Seis de los ocho precandidatos que participamos en la reunión salimos dispuestos a continuar... Bueno, mientras Reinaldo renunciaba, Gonzalo Castillo se encontraba en La Vega, disfrutando y anunciando la buena nueva a la ciudad de La Vega. Veamos, vamos con la número 14. Díganle que por ahí hay un Gonzalo Castillo que está buscando la presidencia del año 2020 y que esa presidencia obrará en favor de los mejores intereses de la nación y creará el país de las oportunidades que todos soñamos. Me comprometo a regresar a La Vega en octubre como el candidato electo de todo el PNB. Y me comprometo a regresar en junio del año que viene como el presidente electo de todos los dominicanos. ¡Muchas gracias! Bueno, ahí estaba Gonzalo Castillo. Miren, una joven denuncia que ella fue multada por agentes de la DG6. Ella ni siquiera sabe manejar. Vamos a ver esta joven que dice, fui multada. Y cuando voy a la fiscalía me dicen que es una multa. Que si hubiera sido más, ellos le quitan la multa. Pero es una sola. Veamos esta joven. Este es el documento, el papel de buena conducta como se conoce, que la dama fue a retirar y este apareció manchado con una ficha de la DGC o mejor conocido como AME. Vamos a hablar con la dama a ver que ella nos dice al respecto de esto. Dame el nombre de usted y la situación, ¿cuál es? Bueno, mi situación es que ayer yo voy a sacar un papel de buena conducta al banco de reserva y me ha salido una multa de que de mil pesos. Ando yo no sé ni manejar. Y lo único que tengo son dos hijos, madres solteras. Entonces yo voy a buscar ese papel para vía de trabajo. Cuando voy hoy en la mañana al Ministerio Público, pero primero fui al banco de reserva. Cuando voy allá me dicen que vaya al Ministerio Público, voy, me dan un papel, me veo con la fiscal. Lo que ella me dice es que si hubiera sido dos o tres multas me la tumban. Pero como es de mil pesos, lo que yo tengo que hacer es pagarla y ya, y que se lo deje a Dios. O sea, la propia fiscalía. Así mismo. Tengo el papel de la fiscal, no tengo que mentir, lo tengo en mi mano. Entonces usted fue a solicitar empleo. Y sin eso no me lo van a dar. Ya tengo los análisis en mano. Tenía que estar hoy temprano allá, entregando eso. Tuve que hacer ahora una pequeña fila y pagar mil pesos. ¿De dónde lo busqué prestado? Entonces usted no ha montado ni caballo, dama. Nada. Lo único que tengo motor de arranque son mis dos hijos. Vehículo propio no tengo. Bueno, es un abuso porque entonces yo... Caramba, qué situación esta con los agentes de la DS. Mira, por otro lado, vámonos con una madre que denuncia que su hijo, ha sido golpeado. Esto es... Esto es en... Pedro Bran. Vamos a ver qué dice esta señora. Vamos a escuchar qué dice esta señora. Número... Mi nombre es Grecia Pereira Santana. La madre de Elvin Javier Pereira. Estoy hablando esta noche aquí frente al cuartel de Valle Aguana. Porque aquí están pasando cosas demasiado mal. Mi hijo está preso desde noviembre. Me lo agarraron la policía de ahí de su villal. Cuando lo agarró la policía, se lo pasaron a lo de droga. Un tal Guaguaguá. Me lo agarró, me lo maltrató. Tenemos pruebas de lo maltrato que tuvo, vomitaba la sangre. Porque mi hijo me contó que él le decía que lo llevara donde vendían droga. Mi hijo decía que no sabía de droga. Después que me lo maltrató, agarró a mi hijo junto a otro muchacho y lo llevó a mi casa y me hicieron un allanamiento. Entraron a mi casa. Luego, a la semana, me mandó a buscar. Le dio a mi hijo que me dijera que viniera aquí al cuartel. Cuando yo llegué, entré a la oficina de él. Y me dijo que le entregara 10 mil pesos para soltar a mi hijo. Cuando él vio que yo andaba con mi teléfono, me dijo que lo pagara. Yo le dije que no. De ahí él no recibió el dinero. Luego a mi hijo le pusieron pila de droga. Me le dieron pila de golpe. Lo llevaron al hospital y fue porque la abogada tuvo que hacer gestión para que lo llevaron porque ni siquiera me lo llevaban. A mi hijo vomitaba la sangre. Y todavía, el día de hoy, todavía mi hija está presa. Estoy desesperada. Soy la madre de él. Sí le pido al presidente, a quien sea, que por favor, no haga justicia. Que no sigan haciendo tantas cosas como están pasando aquí en Vallaguana. Todos los días, poniéndole droga a los jóvenes. Aquí mismo, en este cuartel, hay pila de gente también preso, que él le ponía droga. Y lo digo públicamente, no me importa lo que me pueda pasar porque mi hija me duele. Y estoy dispuesta a llevar esto a la última consecuencia. Pero espero que el día 3 él tiene audiencia en la capital porque tuvimos que apelar. Que espero que por favor me lo suelten porque mi hijo no es, no es, mi hijo es inocente. Oíste. Y quiero que se haga justicia. Y por favor, vuelvo y lo repito. Que sí agarren la gente, pero que la que la venden, no los que son inocentes. Porque ellos sí saben dónde están los puntos. Y a eso no lo agarran. Y si lo agarran, lo sueltan de una vez en cuanto. Y mi nombre es Grecia Pereira Santana. Y estoy dispuesta a lo que él quiera. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Grecia Pereira Santana. La madre de él. Bueno, ahí estaba Grecia Pereira Santana. Hablando sobre lo que está pasando con su hijo. Miren, moradores de Villaflorencio. Queman goma por la impotencia de no tener servicio en ese municipio. Eso es San Juan. Vamos a ver qué dicen los sanjuaneros en Villaflorencio. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué queman goma? ¿Cuál es la situación? Mira, mi nombre es Crictor Almonteiro. Presidente del Comité de Defensa de los Derechos Humanos en San Juan de la Maguana. Estamos en respaldo del sector de Villaflorio, Los Mojados. Por la razón de que hace años la cual se han prometido el asfalto de la calle y el arreglo de Villaflores. Y no han hecho nada. Siempre que para poder hacer algo hay que hacerle una protesta, hay que hacerle una huelga obligatoriamente. Ahora vino el coronel Contreras, pastó con el barrio, con el sector, la cual va a contactar a los ingenieros para venir acá a hacer levantamiento de arreglar eso. Pero no tan solamente eso, sino que este es el barrio más viejo que tiene San Juan de la Maguana, Los Mojados. Y es el barrio que le han pasado por encima de todo el sector que tienen en medio y no han querido asfaltarlo. Entonces la razón ya nosotros como moradores de acá de este sector nos sentimos dolidos por eso. Y estamos haciendo un llamado al Presidente de la República que la mayoría de los funcionarios de aquí son todo enemigos de él. ¿Por qué son enemigos de él? Porque vienen hace media hora a dar una fundita porque sabían lo que se estaba tramando. Sin embargo, le han cogido la fundita y está todo el mundo aquí haciéndole protesta y haciéndole paro porque ya sabemos que este gobierno no va a ser constitucional. ¿Cuál es su nombre? Cristóbal Montero, Presidente del Comité de Defensa de los... ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Aida Morillo. ¿Cuál es la situación? La situación nuestra es la falta de la calle. Estamos cansados. Estamos haciendo un llamado a la síndica, a la diputada y entre otros. Allá tenemos un pozo de aguas negras donde se acerca el dengue y estamos en temporada ciclónica y el polvo no está comiendo. Cuando llueve no podemos cruzar las calles por nuestra situación de que queremos un asfalto de la calle. Y esto que hicimos hoy es apenas una movilización moderna, pacífica todavía. Le damos 22 días para que tienen nuestro llamado en el barrio de Villaflores, el proyecto 4. Los Mojaos, el triángulo de los Mojaos. Le hacemos un llamado a la diputada o a quien sea que quiera meter la mano por nuestra comunidad, que venga a hacer algo por nosotros. Mira cómo están los niños acá y mira dónde se acerca el agua negra y ya han visto casos de dengue acá abajo en Los Mojaos. ¿Su nombre es? Aida Morillo. ¿Cuál es su nombre? Aida Morillo. Díganme ahora la situación. El asfalto de la calle, que todas las partes están limpiando y aquí esto aquí no lo limpian porque creen que nosotros somos perros. Y ahorita vinieron a dar una fundita, pararon el camión ahí, el camión de ahí y se lo llevaron por ahí, dejaron toda esta gente sin darle nada, nada más dándole a lo que ellos conocen. Aida Morillo. 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 Le cayó a piedra a ese joven cuando intentaba cortar el suministro de la energía eléctrica. Veamos la número 18, trabajador de este, le caen a piedra. Miren ahí señores, miren ahí. Como a este joven le caen a pedrada la señora María Estel de la Fundación Se Enforca. Eso es en el kilómetro 10 de Cumayazo. Córtala. Y fuá, capa. Va con nosotros señor director, muchas gracias por estas imágenes donde le caen a pedrada a un trabajador de este. Dice, vámonos con un resumen de la región norte del país para que conozcamos lo que está aconteciendo en esa demarcación. Pero acompañado de vientos, se registró esta tarde en Santiago, Moca y otras poblaciones vecinas, causando inundaciones en calles y en viviendas. Entre los lugares que resultaron afectados por el fuerte torrencial, se encuentran varios tramos de la avenida 27 de Febrero de Santiago, el sector La Joya, la avenida Circunvalación, Gurabo y distintos barrios de Santiago. La policía nacional puso bajo arresto a una mujer que le cegó la vida a un hombre en medio de una discusión en un hecho ocurrido anoche en el municipio de Liceal Medio Santiago. Lisbeth Plasencia Hernández, alia Lili, de 35 años, fue apreciada por la muerte de quien vida respondía al nombre de Nadine Antonio Polanco, alias Junior, de 68 años. A la detenida se le ocupó el arma blanca tipo cuchillo, con la cual cometeraturas que se registran en poblaciones del Cibao estarían provocando incendios en distintos puntos de Santiago y zonas aledañas. El más reciente se registró en el sector Pueblo Nuevo de Santiago, donde un negocio de comida rápida, dos casas y un depósito de repuestos resultaron parcialmente destruidos. El siniestro se registró en la avenida Enriquillo, esquina Luis Bogar. Para propagar el voraz incendio fue necesaria la intervención de todas las unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Y las agencias que conforman el Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad, nuevo que afecta el vertedero municipal de Moca, aún no ha sido apagado por completo. Y la homareda está provocando dificultades respiratorias entre los moradores de los barrios de la parte baja del casco urbano de la ciudad. Varias personas han tenido que acudir al Hospital Toribio Bencosme a quejados de síntomas respiratorios. Mientras que las autoridades profundizan la causa que pudo originar el siniestro que afectó la parte norte. El sector de la Junta Distrital de Jamal afuera, provincia de Maras Mirabal, Celso Núñez, dejó inaugurada una iglesia en la comunidad Los Azules, construida con el presupuesto participativo. Y pedirle a Dios que nos siga dando sabiduría e inteligencia para nosotros seguir llegando a cada comunidad y resolviendo los problemas que hagan cada una de ellas. Gracias de corazón a la comunidad por esperarnos un año para terminarle su obra. Con gran alegría la comunidad cristiana recibió la importante obra, la que estaba siendo demandada desde hacía varios años. Quiero dar las gracias a nuestro síndico por escuchar esa voz y tener esa piedad con nosotros. Le decía Santa Mónica, ablanda el corazón de Isabel y lo ablandó. Le doy las gracias a ella y a su esposa porque yo sé que la esposa también nos ayudó. Al lugar se dieron cita con notadas personalidades donde agradecieron la oportunidad que tendrá para el desarrollo espiritual. Mientras que en nombre de la parroquia Santa Mónica habló la encargada de la iglesia. Agradeciendo por la construcción de galones de gasolina fueron incautados por el personal militar del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza y Terrestre, CESFROM, tratando de cruzar la frontera por Bajabón. El combustible fue trasladado a la base intergerencial para los fines correspondientes. El senador por la provincia de España, Noé Camacho, realizó un mano a mano en el distrito municipal de Veragua, municipio Gaspar Hernández. Estuvo acompañado por el exdirector de la Junta Distrital, Bienvenido Juma, recibiendo el apoyo de distintos sectores de la población. A esta vez resumen, miren, vámonos con la número 22, Abel Martínez, dice que espera que aboga porque el partido de la liberación dominicana se agrupe a través de Leonel Fernández. Vamos a ver Abel Martínez, la número 22, señor director. Muchísimas gracias. El ex presidente de la Cámara de Diputados por más de seis años ofreció estos detalles a la salida del lanzamiento de la precandidatura a senador Fernando Ramírez, En Elías Piña, Sandy y familia... Bueno, ahí está, vámonos con el resumen internacional. Lo más importante ha acontecido a nivel internacional porque de ahí nos damos cuenta de lo que pasa en el mundo. ...visión de movilizarse. La tensión subió al final de la tarde cuando un pequeño grupo de radicales atacó con piedras y cócteles Molotov a policías situados alrededor del complejo que alberga el parlamento local. Los manifestantes lograron derribar brevemente las barreras que protegen el edificio, pero fueron repelidos por la policía con gases lacrimógenos y cañones de agua que despedían un líquido azul, que según medios locales permite identificar después a los sospechosos. La policía justificó la decisión de prohibir una nueva manifestación tras los enfrentamientos del domingo pasado, uno de los episodios más graves desde el inicio de la protesta en junio. El movimiento entero siempre ha sido autoiniciado, no hay liderazgo, el arresto de los llamados líderes no nos va a suprimir, solo hará que más de nosotros salgamos. La jefa del Ejecutivo local, Carrie Lam, concentra la ira de la protesta por no haber retirado formalmente su proyecto de ley sobre las extradiciones a China, que fue el detonador en junio de la movilización. El movimiento amplió sus reivindicaciones denunciando la creciente influencia de China sobre su región y la pérdida de libertades. Hong Kong vive su peor crisis política desde su retrocesión a China en 1997, con acciones casi diarias que acabaron a veces en disturbios. Las autoridades de la región semiautónoma no han logrado dar respuesta a la situación inédita. Más de 900 personas fueron detenidas en total desde junio. Protestas en el Reino Unido por la suspensión del Parlamento. Miles de personas se manifestaron el sábado en una treintena de ciudades bajo el eslogan Paren el golpe de Estado, después que el primer ministro Boris Johnson suspendiera las labores parlamentarias en las semanas previas al Brexit. El Parlamento fue cerrado específicamente para impulsar una agenda que muchos rechazan. Estamos aquí para detener el abuso de nuestro sistema de gobierno para impulsar una ideología. La marcha más importante comenzó a mediodía en Londres, frente a la residencia del primer ministro en Downing Street, donde la multitud coreaba Boris Johnson vergüenza ondeando banderas europeas. En el Reino Unido, el primer ministro tiene derecho a suspender el Parlamento y lo suele hacer durante la temporada de congresos anuales de los partidos políticos en septiembre. Pero la mala elección del momento, con el Brexit previsto el 31 de octubre y la larga duración de cinco semanas, llevaron a los adversarios de Johnson a denunciar una maniobra para impedirles bloquear una salida brutal de la Unión Europea. Mucha gente está aquí de ambos lados de la división del Brexit, porque lo que en verdad les importa es la democracia. Y sienten muy, muy fuertemente que lo que Boris Johnson está haciendo es remover el vínculo vital entre ellos y sus representantes electos en Westminster. El primer ministro amenaza con un Brexit duro si no logra un acuerdo con Bruselas sobre las condiciones de salida, pero justificó su decisión de suspender el Parlamento afirmando querer elaborar y presentar su programa legislativo tras su llegada al poder a finales de julio. La organización Another Europe is Possible pidió a la gente que se manifieste a partir de lunes todos los días a las 17.30 horas locales en todas las ciudades del país. Venecia se transformó el sábado en Ciudad Gótica para la presentación de Joker. El acérrimo enemigo de Batman cobra vida en esta ocasión gracias a Joaquin Phoenix, quien ya levanta apuestas como candidato a la Copa Volpi por su interpretación e incluso al Oscar. No pensé que podría hacerlo. Y estaba tratando de practicar solo, pero le pedí a Todd que viniera a escuchar mi risa porque sentí que tenía que ser capaz de hacerlo en el lugar y frente a alguien. Y fue realmente incómodo porque me tomó mucho tiempo. No quería fingirla, tuve que encontrarla y dijiste, por favor no hagas esto. La historia se desarrolla en Ciudad Gótica en 1981 y cuenta la transformación de Arthur Fleck en Guasón con Mente Criminal. Al principio de la película, él está sentado haciendo esto y esto. Y en la primera escena es un tipo buscando identidad. Creo que se convierte equivocadamente en un símbolo y lo que en verdad buscaba era admiración. Nunca buscaba que el mundo ardiera. Este Joker... Los pasados ya saben, es diferente. Pero nuestro sujeto, bueno, no es su objetivo. Su objetivo era genuinamente hacer reír a la gente. Él pensó que estaba en la Tierra para hacer reír a la gente y traer alegría al mundo. Y tomó algunas malas decisiones en el camino. La película de Phillips, una superproducción con tono muy negro, fue escrita específicamente para Phoenix, según contó el director. Es una gran parte de lo que trata la película. La falta de empatía que estamos viendo en el mundo en el momento en el que la escribimos, que probablemente todavía existe. Y ese es el gran tema de la película. La cinta se estrenará en salas comerciales en octubre próximo. Una exigencia de justicia por los desaparecidos Familiares y organizaciones de derechos humanos protestaron el viernes frente a Palacio Nacional en Ciudad de México por sus seres queridos. En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y paralelamente a la protesta, la Comisión Nacional de Búsqueda informó que desde 2006 se han hallado 3.024 fosas clandestinas en México, con al menos 4.974 cuerpos en su interior. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encina, salió de Palacio Nacional para hablar con los manifestantes. Con toda la buena intención que puedan tener estas autoridades, sin la ayuda de todos los estados, no se va a poder. A la protesta del viernes también se sumó el actor y activista Diego Luna. Confío en que estas familias no van a dejar de exigir justicia y verdad. Me parece un gran ejemplo su valentía, su fuerza. En México existen unas 40.000 personas reportadas como desaparecidas. El país se enfrenta a una ola de violencia desde que declaró la guerra contra los cárteles de la droga en 2006. Desde entonces se han registrado más de 250.000 homicidios, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos estarían ligados al crimen organizado. Las fuerzas estadounidenses atacaron el sábado en Siria a líderes de un grupo vinculado a Al-Qaeda, según informó el Pentágono. El ataque al norte de Idlib apuntó a los líderes de la organización conocida como AKS, Al-Qaeda en Siria, al cual culpó por ataques que amenazan a ciudadanos estadounidenses, socios y civiles inocentes, de acuerdo con un comunicado del Comando Central Estadounidense. El presidente brasileño Jair Bolsonaro insistió el viernes en su disgusto con Europa por la manera en que los gobiernos del viejo continente han ofrecido ayuda para combatir los incendios en la Amazonía. El mandatario acusó a Alemania y Francia de intentar comprar la soberanía de Brasil y exigió que el presidente francés, Emmanuel Macron, se retracte de las declaraciones en las que evocó la posible internacionalización de la Amazonía, como condición para aceptar los 20 millones de dólares ofrecidos por las potencias del G7. Europa, toda junta, no tiene nada que enseñarnos sobre la preservación del medio ambiente. En contraste, Bolsonaro envió a Estados Unidos a su canciller, Ernesto Araujo, y a su hijo y posible futuro embajador en Washington, Eduardo Bolsonaro, para agradecer el respaldo del gobierno de Donald Trump a la emergencia ambiental provocada por los incendios. Fue un encuentro excelente. Antes que nada fue un encuentro muy raro. Creo que es una de las primeras veces que un presidente estadounidense recibe personas que no son presidentes o jefes de Estado. Muestra el carácter especial que tiene hoy la relación Brasil-Estados Unidos. Entre miércoles y jueves se detectaron 2.300 nuevos incendios en Brasil, más de la mitad en la Amazonía. Expertos coinciden en que estos incendios han sido provocados por limpieza de tierras en zonas de cultivo o por el avance de la deforestación para crear tierras de pastoreo. El resumen internacional. Mire, hay una situación que se está dando en la ciudad de La Romana. Es la situación del cúmulo de la basura. El cúmulo de la basura. Y yo creo que es hora de que las autoridades le pongan el frente al asunto. Ya sea aseo municipal, ya sea el ayuntamiento. Pero hay que sentarse en la mesa del diálogo para resolver el problema de la basura, de la recogida de los hechos sólidos. Veo gente diciendo que quien tiene la razón es aseo municipal y que el ayuntamiento no tiene la razón. Veo por otro lado gente diciendo que aseo municipal es el culpable y que el ayuntamiento... Miren, ahora mismo el único problema es la basura. Y entre la compañía y el ayuntamiento tienen que ponerse de acuerdo, sentarse en la mesa del diálogo, buscar un punto de equilibrio y empezar a recoger los desechos sólidos. Porque el brote de enfermedades que no podía llegar puede ser catastrófico. Y una pandemia de lo que es el dengue podría causar serios problemas en nuestra población. Causar más problemas de lo que está causando. Porque no es posible que las autoridades no se sienten en la mesa del diálogo para solucionar el problema. Ahora están en que uno acusa a otro y otro acusa al otro. No es hora de acusar a nadie. Es un plan de emergencia para resolver la situación que tiene la romana con el cúmulo de basura. Ahora no se trata de acusar a nadie. Ahora se trata de ponerse todo a una y trazar un plan de contingencia. Y ponerse a recoger la basura que arropa la romana. Por eso decía ahorita que no es el momento de acusar. Es el momento de arrancar con el trabajo. Empezar a trabajar en conjunto. Hacer un operativo de limpieza en conjunto. Los políticos, en sentido general, todos. Todos ponerse a una y empezar a recoger la basura. Porque si empieza un brote de dengue y la romana cae en una pandemia. ¿Quiénes van a ir a votar? Nadie va a ir a votar. Todo el mundo está enfermo. Vamos a proteger los votantes. Vamos a darle espaldarazo. Vamos a hacer un operativo en conjunto. Todo el mundo. Vamos a hacer una unidad de acero. No, yo no la hago porque fulano es el síndico. Y si fulano se limpia la ciudad, se va a llevar los méritos y los labros. Pero, señores, no vamos a pensar qué puede hacer la romana por nosotros. Vamos a pensar qué podemos hacer nosotros por la romana. Vamos a ponernos en esa disposición de poder resolver la situación de la romana que se torna grave. Se torna grave la situación de la romana con los desechos sólidos. Y usted parte importante porque usted quiere ir al ayuntamiento. Usted quiere ir al ayuntamiento a fiscalizar, a normatizar. Usted quiere ir a dirigir los fondos municipales. Vamos a ponernos a una. Vamos a ponernos a una. Mira a los muchachos de la asociación de camioneros. Están dispuestos. Están dispuestos a hacer una jornada de limpieza la romana. Pero, vamos a ponernos todos a una. Señores, gracias por la sintonía. Nos vemos mañana, Dios mediante, en otra entrega más de HDR Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!